Aunque estamos en el periodo seco del año y es normal que ocurran pocas precipitaciones, la tendencia es a estar por debajo de los parámetros normales históricamente para esta etapa del año en Cienfuegos. El 2019 tuvo sus especificidades. El año pasado fue muy subgénero y aquí en la provincia porque los dos meses usualmente más lluviosos del año, que son junio y septiembre, presentaron déficit notables de precipitaciones acá en el territorio que si pueden ver alguna imagen del índice estandarizado de precipitaciones, pueden ver que esos dos meses del año presentaron grandes áreas en la provincia con extremos de precipitación por debajo de la norma. Esto hizo que al comenzar el año 2020 ya nuestra provincia tuviera un déficit acumulado del periodo estacional lluvioso del correspondiente a mayo-octubre del 2019. El mes de diciembre, si bien recuerdan, hubo precipitaciones por encima de la norma. Dos de los frentes que nos afectaron en ese mes produjeron numerosas precipitaciones en la provincia, pero ya después del 23, 24 de diciembre, las lluvias prácticamente cesaron en nuestro territorio. Actualmente, la provincia está en una sequía meteorológica y agrícola que afecta fundamentalmente a los suelos que...